En las elecciones para las PASO había una publicidad donde se decía que se estaban construyendo la Escuela Rionegrina número 45, el SET 28, el Jardín Independiente del Barrio Las Victoria y la ampliación de la Escuela 315. Lamentablemente, desde hace más de seis meses, esas escuelas no han retomado las obras. Ustedes pueden tranquilamente pasar por dichos lugares y no hay ningún movimiento. Es más, no hay obreros trabajando. Es más, las empresas han dejado, en el caso de Planobra, que es la Escuela Rionegrina 45, el Jardín de las Victoria y la ampliación de la 315, han desmantelado todo y se han llevado absolutamente todo lo que había en esos lugares. Y lo que nos preocupa muchísimo, especialmente, es la Escuela Técnica número 28, que ustedes saben que desde diciembre del año pasado se ha parado esa obra, que teóricamente se hizo una nueva licitación y que se iba a comenzar de vuelta a partir del 1 de septiembre. Bueno, hoy estamos a fin de septiembre y todavía no se ha retomado esa obra. Y en ese particular tenemos un problema muy grave para el año que viene, ya no solo para los talleres, sino también para la parte teórica, porque están faltando tres aulas para el año que viene. Si no tenemos tres aulas nuevas y no tenemos los talleres hechos, va a ser imposible que el año que viene pueda comenzar con normalidad la Escuela Técnica número 28.